Música Damos inicio a la edición de esta semana de su programa síntesis En el día de hoy para mi es un verdadero placer contar con la presencia de la doctora Marisela Ramírez quien es endocrinóloga y nutricionista y de forma personal vamos a decir que es nuestro doctor, nuestro médico y la responsable del cambio radical Doctora, gracias por estar con nosotros Bueno, para mí es un verdadero placer poder estar aquí porque sé que es un medio que le permite a mucha gente recibir información y como vamos a hablar de cosas muy interesantes me alegro mucho porque así vamos a poder llegar a informarle a la gente de manera efectiva cómo manejarse en estos días de Navidad Bien, es así, yo creo que con la doctora Marisela Ramírez hay un doble propósito y es bueno que la gente entienda porque primero es un momento el fin de año, yo creo que no es un momento de hacer muchos controles pero siempre uno debe de conocer para esas proyecciones que uno hace de su nuevo año qué debe de hacer, qué puede hacer, qué es lo correcto pero de forma personal nosotros ya tenemos casi dos años con un programa manejado por la doctora y diariamente nos llaman a nosotros personas buscando cuál es la razón y la forma en el que nosotros hemos podido lograr nuestros objetivos que ha sido perder peso, todo el que conoce a uno ha visto que en este periodo cómo se ha cambiado y vamos a hablar de todo esto porque yo creo que ya es momento de que la gente entienda de cómo hacer las cosas correctamente doctora, gracias por estar con nosotros dentro de su tiempo que es tan complicado en este momento bien, doctora, qué es lo correcto hablando de alimentación cuando uno dice nutrición, alimentación, desde su punto de vista hay muchos tipos de formas de hacer dietas y yo no diría que dietas sino de formas de alimentarse algunos hablan de las dietas keto, otros hablan del ayuno intermitente otros hablan de no comer carnes, otros hablan de no comer, solo comer proteínas qué es lo correcto en una alimentación no hablemos de peso sino de alimentarse de forma correcta en líneas generales nosotros tenemos que tomar en cuenta que la alimentación es el acto de ingerir nutrientes para que el organismo pueda funcionar de manera efectiva eso hay que tenerlo claro una vez que tenemos eso claro también tenemos que tomar en cuenta que cada individuo en el desarrollo de su vida va a desarrollar un patrón alimentario completamente único o sea de forma particular habrán personas que no tienen el hábito de desayunarse habrán personas que tienen que comer 5 comidas al día y habrán personas que solamente tienen que comer 2 comidas al día para realizar un plan nutricional hay que hacerlo de manera individual ahora bien si es una persona que tiene hábitos alimentar alimentarios regulares como desayuno almuerzo y cena pues entonces se le puede desarrollar una dieta estándar en líneas generales la dieta más efectiva que existe es la dieta balanceada y la dieta balanceada esta dieta está compuesta por carbohidratos proteínas y vegetales las dietas que son restrictivas de acuerdo a lo que se ha podido estudiar en todo el planeta es que no son efectivas en el tiempo no con restricción calórica sino dietas que por ejemplo solamente como a manzana o solamente como a carne o que solamente se adhiere a un grupo específico de comida no es funcional porque se puede adoptar para por ejemplo una novia se quiere casar entonces quiere bajar no sé cuánta libra y en un tiempo determinado nosotros podemos ponerlo por ejemplo con una dieta cetogénica pero en el debernil del tiempo eso ya no lo va a poder sostener por mucho tiempo entonces lo ideal es que no lo sostiene porque no lo aguanta o por un tema de que el cuerpo por ejemplo dicen que cuando uno se pone en una dieta cetogénica y la deja aunque sea una semana o dos y se devuelve el cuerpo devuelve inmediatamente todas las libras en realidad no es que devuelve todas las libras porque él no la está guardando en el cuerpo bueno es nuestro lenguaje que se engorda más rápido lo que sí es que si tenías restricción de carbohidratos que es la base de la dieta cetogénica por decir algo y comienzas a ingerir los carbohidratos entonces te estás agregando una cantidad de calorías que no estabas recibiendo anteriormente por lo tanto vas a tener ganancia de peso pero el problema no fue la dieta cetogénica el problema es que al dejar la dieta cetogénica no tienes un control nutricional donde te están aportando la cantidad de calorías que realmente requiere entonces definitivamente una persona aunque no quiera perder peso y lo que quiera es alimentarse bien o sea mantener una buena alimentación yo voy a vivir una vida saludable yo quiero yo no quiero ganar peso no quiero perder peso yo voy a hacer ejercicio moderado y voy a comer a tratar de comer bien usted habla de que como en cualquiera de los casos lo que hay que comer balanceado hay que comer de todo hay que comer de todo hay que comer carbohidratos entre supongámonos que tenemos un plato lo primero es que los platos que se están utilizando actualmente no son los platos que se deben de utilizar para comer ese plato grande que se usa en los buffet por ejemplo es el porta plato del plato que nosotros tenemos que utilizar que debe de ser más o menos de 1 20 a 22 centímetros el que se está utilizando ahora este está entre 30 y 35 centímetros y mucho menos una ollita que comen un calderito no ya no jamás entonces ese plato pequeño que prácticamente la gente lo utiliza para las ensaladas es el plato que nosotros tenemos que utilizar el 50 por ciento de ese plato debe estar constituido por vegetales el vidos o crudo la otra mitad de ese plato 25 por ciento de carbohidrato y 25 por ciento de proteína de manera más práctica también podemos utilizar este lo que son las medidas por la mano por ejemplo las dos manos unidas esa es la cantidad de vegetales que deberíamos de comer el puño cerrado sería la cantidad de carbohidratos que nosotros eso es el arroz y los espaguetis el pan y lo que está en la palma de la mano sería la cantidad de carne que tenemos que ingerir el chicharrón no chicharrón no tiene demasiada grasa el pollo el pollo la pechuga de pollo el salmón el salmón este la carne de res todo esto y entonces usted dirá sí pero hay gente que tiene la mano muy grande sí pero es que si tiene la mano muy grande es porque esa persona es alta y la cantidad de proteína que nosotros ingerimos tiene que ser en función a nuestro tamaño y a nuestro peso por otro lado algunas veces este se tiene esa ganancia de peso de forma abrupta porque hay pacientes que tienen una ingesta calórica en 24 horas de aproximadamente 4000 calorías entonces le inician una dieta de 800 calorías le ponen un medicamento para controlar el apetito le ponen esa dieta pero entonces le quitan el medicamento de forma abrupta y lo dejan con la misma dieta no es sostenible porque el paciente lamentablemente nuestro organismo tiene mecanismos de defensa que hacen que nosotros lleguemos al peso más alto que hemos tenido y entonces vuelve y tiene y lo devuelve a su peso más alto que haya tenido entonces lo ideal en el manejo de la alimentación es uno procurar conservar las reservas naturales y las reservas naturales están ahí sobre nosotros cuando nosotros estamos ingiriendo un alimento llega un momento que el estómago nos dice a nosotros no sigas comiendo que ya está saciado pero sentimos tanto placer al comer que continuamos comiendo entonces el freno más importante es escuchar nuestro propio organismo y por eso las recomendaciones hoy en día es que cuando usted esté comiendo esté en el ambiente adecuado si usted va a estar muy apurado moviéndose no va a poderse concentrar en disfrutar el alimento es preferible que se salte esa comida bien doctora en el caso de las azúcar del azúcar nosotros vemos mucha relación endocrinología nutrición control de diabetes control del azúcar manejo del azúcar y está muy vinculado a la calidad de vida y a la pérdida de peso porque el tema del azúcar por un lado le gusta tanto a la gente y por otro lado vemos que hace más daño que bien ok lo primero es que todo lo que dios quiso que tuviera azúcar o que fuera dulce él se encargó de ponerle esto por ejemplo usted quiere algo dulce un guineo maduro las uvas son dulces pero nosotros hemos insistido que alimentos que ya tienen su propio dulzor nosotros lo hemos modificado entonces quiero que quede claro que los alimentos en sí mismo en su forma natural no son malos lo que lo daña es el procesamiento que nosotros estamos utilizando y la cantidad es que estamos ingiriendo con relación a la pregunta principal que era cuáles son los azúcares y que si el azúcar es un carbohidrato entonces los carbohidratos son un grupo de alimentos o más bien de sustancias química desde el punto de vista bioquímico son un grupo de sustancias química compuesta por carbono e hidrógeno y que van a ser complejos y simples dependiendo de la cadena si es ramificada o no pero eso no va a edificar a nadie el punto es que dependiendo de la cantidad de concentración de almidón pues esos alimentos van a tener mucho más alto nivel en azúcar y la absorción de nuestro organismo va a ser más lenta o más rápida por ejemplo un carbohidrato que es bastante que se absorbe bastante rápido y que aumenta bastante los niveles de azúcar y que es natural es la yuca por ejemplo o sea comer yuca y comerse dos lonjas de pan es exactamente lo mismo y comer yuca o pan y comerse un pedazo de dulce es lo mismo entonces los pedazos de dulce entonces son glucosa que es un tipo de carbohidrato por así decirlo entonces la glucosa es mucho más potente con relación a la cantidad de caloría que va a tener que por ejemplo un pedazo de yuca pero no necesariamente más azúcar si puede tener más azúcar dependiendo del tamaño porque si por ejemplo usted se va a comer el tamaño de el bueno un centímetro de un dulcito pero se va a comer un puré de yuca el centímetro de dulce que usted se va a comer es inferior en cantidad de caloría al plato de yuca que usted se está comiendo porque aunque aquel sea natural la cantidad de carbohidrato que tiene es superior entonces en líneas generales todos los carbohidratos van a aportar 4 calorías por cada gramo de carbohidrato que nosotros nos comamos si usted se comió 30 gramos de yuca son 120 calorías y si se comió un solo gramo de dulce son 4 calorías entonces no es en sí el alimento el que está provocando el problema es las cantidades que estamos comiendo entonces por eso como usted ha podido ver mis dietas no tienen ningún tipo de restricción prácticamente o sea las restricciones son las cantidades y las cantidades deben de administrarse de acuerdo a las necesidades y de las actividades físicas que realiza un individuo no es lo mismo por ejemplo un obrero de la construcción a una persona que esté sentado en un call center el individuo que tenga el call center está sentado desde las 8 de la mañana por decirle algo hasta las 8 de la noche 12 horas de su vida sin moverse prácticamente mientras que el individuo que está en la construcción está realizando ejercicio de fuerza de manera constante y esto requiere un consumo de energía y que se va a utilizar como fuente de energía a los carbohidratos entonces los carbohidratos en sí no son malos son la principal fuente de energía para nuestro organismo el problema está en las cantidades carbohidratos son los azúcares en línea general fructosa las azúcares con las diferentes marcas que son edulcorantes también son azúcar está el pan están las pastas están todos los derivados de la harina prácticamente todo lo que se vende en la repostería y está el arroz y los víveres lo que pasa es que hay carbohidratos complejos y carbohidratos simples los carbohidratos simples se absorben mucho más rápida por lo tanto producen menor sensación de saciedad y de hecho aumentan la liberación de insulina de manera brusca bajan la azúcar y hace que la gente tenga hambre prácticamente cada dos horas ¿el pan es compuesto o simple? depende de qué tipo de pan si es un pan blanco es un carbohidrato simple si es un pan integral es un carbohidrato complejo pero para que sea un carbohidrato complejo tiene que tener un porcentaje alto de fibra y algunas veces utilizan unos trucos comerciales donde ponen el pan un poco marrón pero es a expensa de melaza entonces tiene que leer en los componentes del alimento que estás comprando para poder determinar en base a que él adquirió ese color porque si en base a melaza en vez de hacerme un bien entonces me estás aumentando la cantidad de calorías que yo voy a ingerir el pan que es alto en fibra ¿y el arroz? entonces el arroz también es un carbohidrato simple pero el que es integral entonces se constituye en un carbohidrato complejo sin embargo el arroz hay que resaltar algo el arroz en sí mismo no es malo de nuevo la cantidad que se ingiere y la forma en la que se prepara por ejemplo en Asia se come arroz en el desayuno en el almuerzo y en la cena pero ¿de qué tamaño es el arroz que ellos comen? ¿qué cantidad? es el equivalente a una bola de helado de lo que nosotros normalmente comemos ¿y cómo se prepara ese arroz? ese arroz solamente se prepara al vapor y no se deja apastado como nosotros lo dejamos sino que es al dente entre más tiempo dura un carbohidrato cociéndose por ejemplo las pastas o el arroz pues mayor este impacto tiene en los valores de glicemia de nosotros aumenta el índice entonces el concón es dañino muy dañino sí porque el concón es el sustrato del arroz pero no solamente del arroz sino que también tiene una gran cantidad de grasa sabe bueno pero sí sí pero es importante porque en el caso de 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 estos productos cuando uno tiene la dieta del dominicano está el otro día veíamos unas estadísticas y este es un programa que se hace abierto y decía realmente el 90% de los dominicanos consume plátano guineo verde plátano aquí se venden 10 millones de unidades de plátano y de guineo al día y 10 millones de huevo y el huevo el pollo el arroz el y el plátano son una libra por 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 persona una locura ese ese tipo alimenticio se puede balancear o es las cantidades que están en nuestra dieta realmente no son nutricional de ninguna forma no 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 la el plato la bandera dominicana es un plato nutricionalmente completo si le ponen la ensalada entonces el tema es la cantidad y la forma de cocinar la grasa en la carne guisada la salsea exacto porque mire nosotros estamos supuestos a ingerir durante el día el equivalente a una cucharadita de aceite de oliva en 24 horas eso es básicamente en línea general en nuestros requerimientos de grasa de ese tipo vamos a entrar con los plátanos el plátano tiene que tener en promedio algunas 100 calorías 110 más o menos un solo plátano pero que pasa que ese plátano que solamente iba a tener un aporte de unas 110 120 calorías entonces nosotros vamos a hacer un mangú pero entonces el mangú hay que echarle mantequilla cada gramo de grasa cada gramo de grasa son 9 calorías entonces le echamos la mantequilla pero que pasa que entonces ese mismo mangú entonces hay que echarle una cebollita frita entonces todo ese aceite que en promedio son de 2 a 3 cucharadas de aceite para poder preparar la cebolla se le echan mangú pero usted no se va a comer el mangú vacío entonces usted le va a aportar 2 huevos fritos ya usted aumentó la cantidad de calorías pero hay gente que no se come nada más el huevo frito sino que come el otro golpe hay que ponerle el huevo frito hay que ponerle el queso y también hay que poner salami entonces fue el plátano el culpable no fue la forma en que lo prepararon y todo lo que le agregaron ahora el mismo plátano se hace el mangú una cucharada de aceite de oliva dos lonjas de aguacate los dos huevos pero sin freír sino pasado por el sartén la misma cebolla pero en una pequeña cucharadita de aceite de oliva me está dando hambre doctora y ya usted tiene entonces el mismo mangú pero con mejor calidad entonces el problema no es el alimento que estamos comiendo sino la forma en la que estamos preparando pienso que en la actualidad la gente se está preocupando mucho por la alimentación algunos lo hacen solamente para la apariencia física sin importar el impacto positivo que tiene sobre su salud y que la gente se está informando más pero en realidad si hay algo que nosotros necesitamos como dominicanos es educación en nutrición saber cómo alimentarnos bien en el caso de la diabetes ¿qué pasa? que hay tantos pacientes yo digo que está pasando en el país en el mundo ahora mucho más diabéticos y mucho más gente con problemas de depresión yo digo que es casi una constante y no es solamente en edades diferentes ¿es la alimentación que está vinculada al problema de diabetes o es que ha cambiado la forma de medir antes te decía ahora tú tienes otro tipo de diabetes y tú puedes ser diabético con niveles muy bajitos sí bueno realmente anteriormente se consideraba que un paciente era diabético con niveles más altos que lo que estamos utilizando en la actualidad para decir que un paciente es diabético necesita tener unos niveles de glicemia en ayuna por encima de 126 y dos horas después de haber ingerido alimento por encima de 200 y tener síntomas de diabetes como son mucha sed orinar mucho y aunque ingieren mucho alimento no aumenta de peso ya eso es con diagnóstico de diabetes pero ahora existe la prediabetes que es cuando los niveles de glicemia están por encima de 100 y están por debajo de 126 ¿es un diabético tipo 2 una prediabetes? no la prediabetes no tiene ningún tipo de clasificación la diabetes se va a clasificar en tipo 1 o tipo 2 si es autoinmune o no por ejemplo los diabéticos tipo 1 son pacientes que no tienen prácticamente nada de producción de insulina en su organismo y por lo regular se diagnostica a muy temprana edad en el caso de los diabéticos tipo 2 casi siempre está asociado a malos hábitos en su estilo de vida o factores genéticos y en la actualidad ha ido aumentando tanto la tasa de los pacientes con diabetes porque la transculturización de los alimentos ha afectado de manera negativa a los individuos por ejemplo anteriormente si un niño no podía llegar si la madre no podía llegar a la casa porque cualquier razón y el niño llegaba del colegio fácilmente el niño lo que iba era o a prepararse un sándwich de manera saludable o en su defecto elvía algún víver se comía un huevo un pedazo de queso pero ahora puede llamar a cualquier compañía de esa industrializada de comida rápida que tiene una gran cantidad de grasas trans muchísimos carbohidratos y que además es rico en azúcar y entonces el niño que se pudo haber alimentado de manera más saludable ahora lo que está recibiendo es una gran cantidad de calorías con muy pocos nutrientes que serían buenos para su desarrollo en la actualidad se están viendo muchos niños con diabetes desde los 12 años sin ser diabético tipo 1 y la diabetes está directamente vinculada a lo que es la obesidad y sobre todo a lo que es la resistencia a la insulina entre mayor cantidad de carbohidratos simple todos los derivados de la harina blanca los refrescos de cola los productos enlatados las comidas congeladas pues entonces los pacientes tienen mayor predisposición a desarrollar lo que es la diabetes además las pocas horas las pocas horas de sueño que se están teniendo recientemente las personas se están acostando demasiado tarde tienen mayor liberación de cortisol no se está utilizando la melatonina de manera efectiva y además de eso entre más horas nosotros permanecemos despiertos tenemos mayor posibilidad de ingerir mayor cantidad de alimento por otro lado también está además de la transculturización es decir todas estas compañías multinacionales que han venido a introducir sus alimentos a nuestro país también está el sedentarismo anteriormente nosotros caminábamos desde la casa a la escuela fácilmente tres kilómetros para ahí tres kilómetros para venir hoy en día por las razones que sean entonces nuestros hijos están siendo llevados en un transporte seamos nosotros o el chofer o quien sea que lo vaya a recoger entonces ¿qué actividad física están realizando ello? entonces una de las medidas que se debería de implementar es que todos los días de la semana se realizará actividad física dentro de lo que es el currículo estudiantil en todas las instituciones bien en el caso del alcohol yo creo que en el dominicano el con el tema de la cerveza el alcohol eso ha cambiado es parte ya de la vida de la gente nosotros vemos en qué se gasta el presupuesto de de una familia en un barrio aquí cualquiera tú nada más tienes que ver los tramos de un colmado ahí lo que menos hay es comida ahí se vende lotería ahí se venden tarjetas de llamada o recargas y ahí se vende alcohol sí y es propio de lo que está ocurriendo de cómo funciona háblenos de de la forma correcta de 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 tomar alcohol si si dentro de los parámetros normales cuáles son los alcoholes más dañinos menos dañinos y las cantidades porque hay unos mitos que te dicen a ti por ejemplo que ya el vino no es verdad que una copa es buena para el para la presión o para el corazón o que una copa de de una copa de whisky es buena para tal cosa y después te dicen que no igual que pasa con el café cuál es la verdad de todo esto el alcohol dentro de lo que es el punto cardiológico se ha podido observar que las personas que ingieren una copa de vino este al ingerir el reverastrol que es un protector cardiovascular que se encuentra en las uvas entonces tienen este beneficio el problema está que la definición de alcoholismo es o de alcohólico es una persona que necesita ingerir alcohol todos los días entonces ya ahí tenemos un conflicto porque si la definición de una enfermedad es la recomendación de una prevención cardiovascular ya es un conflicto el tema es que no sabemos no y la segunda copa y la tercera copa el tema es que no sabemos que tanto nivel de dominio propio tiene una persona que al ingerir una copa de alcohol se va a quedar con esa sola copa cuando sabemos que el alcohol actúa desinhibiendo a la gente produce cierta sensación de bienestar y todo lo que produce bienestar es difícil que uno lo pueda controlar con una sola medida con relación a las bebidas alcohólicas lo ideal es no tomarla pero en caso de que la tome si va a tomar que tome la cerveza pero la cerveza que sea light y no pasar de una en caso de que tome vino entonces los vinos lo ideal sería que sean vinos secos porque tienen menor cantidad de calorías en promedio una copa de vino tinto tiene entre 100 y 110 calorías usted se bebió 10 copas se ingirió 1100 calorías lo que deberá comerse un día lo que usted necesitaba para 24 horas en toda su alimentación entonces hay personas que dicen no yo casi no como ¿cuáles son las bebidas desde su punto de vista más sanas? ok la cerveza light y los vinos secos esas son las más saludables como las bebidas dominicanos el ron el whisky nada de eso el no son malos el problema es las cantidades de alcohol que tiene o sea todo el alcohol el alcohol tiene sus efectos ¿verdad? tanto deleterios como mínimamente beneficiosos pero si vas a tomar por ejemplo ron o vas a tomar whisky lo ideal es que lo tomes sin agregarle ningún otro carbohidrato porque por ejemplo lo mezclan con coca cola o lo mezclan con cualquier otra cosa que le da mayor un sabor de dulzor entonces ahí ya altera las propiedades y aumenta el impacto negativo que tiene sobre la salud y si vas a tomar alcohol lo ideal es que no pase de lo que se sirve en un trago bien dentro de lo que ya ocurre estamos en festividades la familia se junta los amigos se juntan la fiesta del trabajo los amigos todos los días hay un can la noche buena el año nuevo hay de todo dentro de todo esto mucha bebida y mucha comida y muchos días que es lo que usted le dice a la gente no lo vamos a decir que es en su casa que es lo que puede tratar de hacer en este momento y si tuviera que elegir que puede hacer bueno lo primero es que debe de desayunarse al desayunarse entonces la persona ya recibió sus primeros nutrientes se va a controlar esa liberación de insulina de forma exagerada o sea que el primo que yo tengo que me dijo que va para mi casa el 24 que dijo que desde el viernes anterior no iba a comer está equivocado no porque lo que pasa es que la alimentación tiene dos principios el principio hedónico y el principio fisiológico el principio hedónico no es más que la sensación de placer que produce ingerir el alimento y por el otro lado está el principio fisiológico que es la sensación de hambre y entonces los pacientes necesitan saciar o en el sentido general todos nosotros necesitamos saciar esa ingesta entonces lo ideal sería tener el desayuno para que el estómago no permanezca tanto tiempo vacío y cuando vaya a tener esa ingesta en la noche entonces no vaya con tanta hambre no es lo mismo comer con hambre que comer saciado me explico si usted tenía desde la noche anterior sin comer esperando la cena de la noche siguiente las posibilidades de que usted exagere en la ingesta de alimento es mucho más alto no llego con el estómago vacío coma en el día desayuno y coma si va para su noche buena y lo ideal por ejemplo en la mañana un sanduichito al mediodía una sopa un plato de vegetales y entonces en la noche el plato fuerte de la cena de lo que usted va a comer y si va a tomar alcohol entonces tratar de tomarlo en cantidades pequeñas y tomarlo después de haber ingerido alimento doctora recuerdo hace unos años que se desarrollaba un medicamento para el corazón y se desarrolló para el corazón que es el silenafil y luego salió y luego salió un efecto secundario de ese medicamento para el corazón que aún es un medicamento para el corazón pero comenzó a promoverse a venderse a comercializarse con un efecto secundario hacia los hombres que era para la disfunción eréctil y eso ha sido un medicamento que le cambió la vida al 50% de los hombres en el mundo y eso es una realidad bien hace unos años se viene conversando de un medicamento un compuesto o unos compuestos que se crearon para la pérdida para controlar el azúcar tipo 2 sobre todo y que han dado un efecto secundario para poder para perder peso y ahora se está viviendo esa transición no solo de utilizar esos medicamentos que fueron creados en origen o su investigación para temas de diabetes y uso sino que también ahora se usan para perder peso y en algunos casos ahora está de forma permanente el resto de tu vida inclusive una gente que no haya sido diabético ni siquiera tipo 2 creo que el compuesto uno de ellos se llama semaglutide y hay otro compuesto adicional que porque tienen diferentes nombres estamos hablando del compuesto se comercializan estos medicamentos con unas inyeccioncitas que se ponen en el estómago casi todas otros ya vienen en pastillas más modernos y algunos se ponen todos los días y otros se ponen un día a la semana háblenos un poquito de este fenómeno si es un medicamento para la diabetes si ya pasó la raya de la pérdida de peso de la permanencia háblenos un poquito introduzcanos esta parte que es bueno decirle a la gente el inicio de todo esto y todas las preguntas que nos hacen todos los días y Michelle y cómo rebajaste Michelle que te funcionó que estás haciendo ya no rebajen más porque la gente no hay cosas que se quejen más de que tú estás muy gorda y ahora estás muy flaco o sea háblenos de eso si el grupo de medicamentos al que usted se refiere son los análogos del GLP-1 el GLP-1 es una sustancia que nosotros producimos de manera natural en nuestro organismo a través del intestino entonces esta sustancia se libera cuando una persona ingiere carbohidratos ¿verdad? pero que pasa que hay otra sustancia en nuestro organismo que lo destruye y la vida media de esa sustancia en nuestro cuerpo lo que dura en promedio es más o menos dos minutos en líneas generales la cuestión es que tomaron esa molécula que nosotros producimos de manera natural la modificaron y crearon una primera molécula bueno de las comerciales que tenemos actualmente prepararon la lida glutide y es que cuando se libera el GLP-1 endógeno hay una mayor liberación de insulina proporcional a la cantidad de carbohidratos que nosotros estamos utilizando por eso fue que fueron diseñados principalmente para el tratamiento de la diabetes pero se observó que los pacientes que estaban utilizando estos medicamentos tenían una pérdida de peso significativa la dosis inicial del primero que es la lira glutide era hasta 1.8 miligramos ese era lo que se comercializó como Saxena ese comenzó como Victosa 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 luego se hizo un estudio los estudios Steps y entonces se observó que aumentando la dosis no se producía no se producía efecto secundario de baja de azúcar de manera brusca y que había una pérdida de peso significativa entonces se creó uno con mayor dosis que es la Saxenda que es hasta 3 miligramos esa es la que se pone todos los días esa es la que se administra todos los días posteriormente entonces dijeron espérate hay gente que no le gusta administrarse los medicamentos todos los días vamos a ver si podemos modificar la molécula para que se prolongue su efecto dentro del organismo y entonces crearon la semaglutide la semaglutide se creó el Osempi con la finalidad de tratar a los pacientes diabéticos tipo 2 que tenían obesidad entonces tenían el beneficio de controlar los niveles de azúcar y de controlar también el peso del paciente pero cuando pero también hay mucho por ejemplo en el caso mío yo no fui paciente tipo 2 de diabetes y lo utilicé para el semaglutide para perder peso no hace no hace no funciona igual lo que pasa es que los análogos del GLP-1 son nivel de glucosa dependiente si los niveles de azúcar están altos ellos van a actuar para disminuir esos niveles de azúcar si los niveles de azúcar no están altos ellos no van a bajar por eso es que no te convierte en diabético si tú no lo eres no no hay manera de que este tipo de medicamento convierta a un paciente en diabético los que pudieran provocar este diabetes en los pacientes dentro de los fármacos pueden ser los esteroides cuando no son bien controlados pero este grupo de medicamentos no ninguno de ellos ninguno de ellos entonces se creó la semaglutide con la finalidad de controlar a los pacientes diabéticos tipo 2 que tenían sobrepeso u obesidad posteriormente se vio que la pérdida de peso era altísima y entonces se hizo un nuevo estudio y en este estudio en vez de administrarle este nada más el 1 miligramo entonces llegaron a una dosis de 2.4 ya hay gente poniéndose 2.4 miligramos semanales de en los estados unidos pero no con el nombre comercial de osempi ese es el monyaro no el nombre comercial del 2.4 de semaglutide es huigobi monyaro es otro análogo del glp1 que todavía no se ha comercializado en otros países que no sea estados unidos y este monyaro lo que contiene tercipatide que es mucho más potente que el mismo semaglutide aunque yo también tengo pacientes que tienen semaglutide y otros que tienen monyaro que entonces han decidido o sea se ha observado que no han tenido tan buena pérdida de peso como lo que están usando semaglutide y vuelven otra vez a semaglutide vamos a pasar a la otra gran pregunta el el hay algún alguna predirección de parte la gente le gusta automedicarse porque que tan importante es y lo voy a confesar aquí cuando uno se trata con esto yo inicié el medicamento con otro médico que me lo recomendó pero a los dos meses comencé a darme seguimiento con la doctora y me di cuenta de lo importante de este medicamento aunque ustedes como nutricionistas primero te hacen unas evaluaciones y también te hacen o tratan de que tú controles tu alimentación como lo hacen con todo el mundo háblenos de lo importante de no automedicarse y de que se debe de hacer si uno quiere dar el paso a iniciar este tipo de tratamiento lo ideal es que las personas puedan tener una analítica general de base antes de administrar el medicamento sobre todo realizar las analíticas que tienen que ver con el funcionamiento del hígado y también con las que tienen funcionamiento de lo que es el páncreas uno de los efectos secundarios de este tipo de fármaco es que puede alterar a nivel hepático el funcionamiento hepático y también puede alterar sobre todo a nivel pancreático aumentar la liberación de enzimas hepáticas y por eso hay que realizar los niveles de los análisis en líneas generales pero también hay que ver cómo están sus niveles de glucosa hay que ver cómo están su función renal y también hay que ver cómo están sus niveles de insulina pero hay que identificar también si existe alguna otra causa que está provocando este exceso de peso y por lo tanto también hay que medir niveles de cortisol también hay que medir las hormonas tiroideas que tiene un impacto importante en el organismo con relación al metabolismo y una vez que tenemos todo esto claro entonces vemos si el paciente realmente puede utilizar el medicamento o no una vez que ya decidió utilizar el medicamento no puede automedicarse aumentar las dosis sin tener un seguimiento médico porque dependiendo de cómo estén sus niveles de glucosa y dependiendo de cómo esté su ingesta de alimento entonces nosotros le vamos a decir mira si ya tú tienes el chance de poderte aumentar la dosis o no todavía tú no puedes aumentar la dosis pero usted habló también de que hay pacientes que no todo el mundo le prueba sí y también que existen pacientes que es un 5% que no tiene respuesta a los análogos del GLP y hay un 30% que le es muy eficaz yo he visto pacientes que dicen me funciona y tú no estás en ese 5% que no le funciona pero hay pacientes que nos funciona mucho sí sí bueno es un 5% que no le funciona un 95% que le funciona ahora bien los fármacos para cada fármaco hay un tipo de paciente y para cada paciente hay un tipo de fármaco si por ejemplo es una persona que lo que le gusta es picotear varias veces al día en pequeñas cantidades este medicamento no es efectivo para él porque si bien es cierto que actúa a nivel del sistema nervioso central inhibiendo esa sensación de que quiere comer sin tener hambre es mucho más efectivo para estas personas que necesitan ingerir grandes cantidades y que comen menos veces al día entonces cuando le pones este medicamento este medicamento no permite el vaciado del estómago de manera rápida pero yo veo que tiene otros efectos por ejemplo de que te dicen que tú te llenas más rápido eso es que la digestión es más lenta cuáles son los otros efectos que te dan este medicamento efectos buenos bueno el mecanismo de acción del medicamento es el siguiente primero actuar a nivel del estómago reduciendo el vaciamento gástrico al reducir el vaciamento gástrico los alimentos permanecen por mayor tiempo dentro de nuestro estómago o sea que si tú hacías la digestión a la media hora a la hora a lo mejor tú la haces en dos horas eso es y hasta más ok entonces por eso es bueno la evaluación médica previa porque si por ejemplo el paciente tiene un reflujo gastroestofágico severo o sea que tiene reflujo y los ácidos del estómago vuelven y este paciente se le va a poner un medicamento que va a retener los alimentos y este paciente va a seguir ingiriendo la misma cantidad de líquido que ingería anteriormente conjuntamente con los alimentos ese reflujo gastroestofágico se va a exacerbar entonces nosotros estos medicamentos te dan un doble efecto uno es que tú te llena más dura más tiempo lleno y el otro es que tú absorbe menos los carbohidratos no tiene un efecto periférico que es reduciendo el vaciamiento gástrico y tiene un efecto a nivel del sistema nervioso central aumentando la sensación de saciedad y reduciendo el deseo de querer ingerir alimentos independientemente de lo de la molécula independientemente de la molécula lo que sucede es que por ejemplo la liraglutide tiene un efecto aproximado de 14 horas mientras que la semaglutide tiene un efecto de 7 días igual que la tercipatide que también tiene un efecto de 7 días bien efectos secundarios hay mucha gente que te dice en el caso mío yo soy de los que digo que los efectos secundarios que me dio o son prefiero los efectos secundarios que me dio a como yo me sentía antes o no son efectos tan son efectos propios de hacer las cosas mal por ejemplo si ya tú estás lleno porque el medicamento te dio sensación de llenura y tú sigues comiendo te va a dar náusea o te va a dar hay mucha gente que no entiende que esto está hecho para no comer entonces quiere seguir comiendo pero hay otras personas que hablan de diarrea de cierto cuáles son los efectos secundarios que tiene reales que tiene estos medicamentos como actúa al nivel del sistema digestivo básicamente todos los efectos secundarios van a estar centrados a ese a ese sistema la primera es que la gente va a sentir como una sensación de plenitud exagerada en algunos casos y eso es en los primeros días porque aún como usted muy bien dijo sintiéndose saciado siguen ingiriendo alimento ese es uno otra es que los pacientes pueden sentir náusea es el efecto secundario más frecuente y las náuseas van a estar asociadas por el exceso de condimento en los alimentos el exceso de grasa en los alimentos y el ingerir agua conjuntamente con los alimentos entonces tiene que tener como una conducta prácticamente igual que con la cirugía bariátrica pequeñas cantidades de alimento ingerir el agua media hora antes o media hora después bien el otro efecto secundario es el estreñimiento como el medicamento produce sensación de saciedad y actúa en una área del cerebro que está asociada al centro de la sed algunos pacientes se les reduce la sed y por lo tanto olvidan tomar agua por otro lado como casi no le da hambre entonces se le olvida comer si el sistema digestivo no tiene el bolus alimenticio no se produce el movimiento para arrastrar ese alimento y entonces viene el estreñimiento bien doctora tuve una persona que tiene 20 libras de más se lo dice una persona que tiene dos cirugías bariátricas que tuvo balón que tuvo cirugía bypass conoce bien lo que es una manga y finalmente utilice el medicamento cuando se debe de recetar de medicar con este tipo de medicamento de utilizar este medicamento los medicamentos para el control de peso están indicados en personas que tienen sobrepeso y que tienen dos comorbilidades asociadas al sobrepeso y a la obesidad como son prediabetes diabetes dislipidemia que está la hipertrigliceridemia colesterol alto y además de eso o que tengan también hipertensión porque ese poquito de exceso de peso va a exacerbar las complicaciones de las enfermedades que ya ellos tienen de base entonces a partir de un índice de masa corporal de 27 que ya es sobrepeso y que tienen esas otras condiciones clínicas entonces ya el paciente tiene recomendación pero los muy obesos no ¿verdad? sí lo que pasa es que en los pacientes que tienen una obesidad súper mórbida lo recomendable allí sería hacer una cirugía bariátrica pero con la cirugía bariátrica nosotros estamos controlando parte del problema de lo que es la enfermedad hay que tomar en cuenta que la obesidad es una enfermedad crónica como la hipertensión como la diabetes como el asma o sea es una enfermedad que permanece en el tiempo cuando se hace una cirugía bariátrica nosotros estamos dando el primer paso para controlar la enfermedad cuando administramos un fármaco y logramos alcanzar el peso deseado tenemos la enfermedad controlada pero no tenemos la enfermedad curada bien llegaste al peso ideal tú no eras diabético usted y yo ya estamos hablando de mantener este tipo de medicamento que por cierto es costosísimo de por vida porque ya entonces tú puedes cambiar ya tus hábitos por siempre y ya teniendo tu peso ideal tu masa corporal ideal y todo esto es decir me quedo tomando este medicamento de por vida sin tener ningún efecto sí puede puede y debe continuar el medicamento de por vida porque si tienes una enfermedad que te va a acompañar de por vida necesitas el control de esa enfermedad de por vida o sea hay que continuar el tratamiento de repente no necesitamos la dosis más alta sino que vamos titulando una dosis de mantenimiento exactamente para mantener una dosis de mantenimiento y podemos ir titulando hay que tomar en cuenta que cada paciente tiene una respuesta distinta a los diferentes fármacos y que posiblemente este no necesite llegar a los 2.4 que es la dosis por ejemplo de semaglutide para el tratamiento de la obesidad y que con una dosis de un miligramo pues el paciente pueda tener sus niveles de esa ansiedad controlado sin embargo hay otros que tienen su 2.4 y que necesitan permanecer en 2.4 porque desde que le baja la dosis automáticamente vuelven a tener reganancia de peso y es que la obesidad es una enfermedad multifactorial existen factores desde el intestino por una alteración de la microbiota existen factores que tienen están asociados al tamaño del estómago existen factores que están asociados a hormonas existen factores que están asociados al sistema nervioso central donde no hay respuesta a las hormonas que deben de producir sensación de saciedad los pacientes que padecen obesidad tienen resistencia a esa hormona y entonces si tienen resistencia a lo que le produce saciedad tenemos que ayudarlo con un fármaco para que realmente puedan tener saciedad y otra cosa que hay que tomar en cuenta que muchas veces la gente se burla de los pacientes que tienen obesidad cuando le dicen doctora pero es que yo casi no como o es que yo no siento que yo he comido es que ellos no perciben que han ingerido los alimentos en la forma en que nosotros lo que estamos normo peso lo percibimos porque como nosotros no tenemos resistencia a esa hormona que produce saciedad o que nos indica que ya tenemos que parar de alimentarnos entonces nosotros si tenemos ese freno natural pero ya cuando se tiene obesidad la persona no está percibiendo la cantidad de alimento que está ingiriendo a no ser que tenga atracones que ya ellos si se dan cuenta que los volúmenes de alimento que están ingiriendo son excesivamente altos bien yo creo que está bastante claro vamos a ver si estas compañías en algún momento se liberarán las patentes y estos precios tenderán a popularizarse como hemos visto que pasa con los otros tipos de moléculas que con el tiempo ya se hacen de la vida se hacen genéricas y se convierten que los podemos adquirir porque un gran problema es el costo que tienen estos medicamentos para mantenerlo le prometemos a la gente que vamos a hacer un segmento luego especial para hablar ya de dosis de forma de implementación de todo eso que nos preguntan de qué pasa si tú te vas de viaje y no te lo pones y lo coges y lo dejas de la hora de ponerse el mismo día de la semana hay miles de preguntas que te hacen todos los días y que la gente que si yo me lo puso los martes me lo pongo los miércoles y me lo pongo en la tarde me lo pongo por la mañana antes de comer todo eso es solamente hay que explicárselo a la gente el mismo día doctora en la parte final yo quiero que usted le diga a la gente que tiene que hacer ahora para su planificación de principio de año siempre es adecuado iniciar un cambio en el estilo de vida no importa que sea diciembre no importa que sea semana santa lo ideal siempre es nosotros poder ingerir una dieta balanceada que esté compuesta de fruta de vegetales de sus carbohidratos y de sus proteínas si sabe que va a tener una cena donde habrá una gran cantidad de alimento lo ideal es que tenga su desayuno que al mediodía en vez de tener un almuerzo con arroz o otro tipo de carbohidrato pues ingiera una sopa con vegetales pescado y ya en la noche entonces tenga el plato principal lo ideal es que aunque usted esté ya con un régimen nutricional establecido que usted pueda disfrutar de su noche o sea disfrute ingiera los alimentos trate de ser conmedido pero no se abstenga de ingerir los alimentos porque el efecto de bienestar que produce ingerir los alimentos en un ambiente familiar o un ambiente que produzca alegría es más beneficioso que la restricción que usted puede tener en ese día entonces disfrutar su noche tratar de comer de manera conservadora y al otro día volver a restablecer un estilo de vida que usted te estaba llevando anteriormente con relación a la ingesta de alcohol si va a tomar alcohol si va a tomar cerveza que sean cervezas light si va a tomar vino que el vino sea un vino seco y este no olvidarse de ingerir suficiente agua porque algunas veces nosotros ingerimos mayor cantidad de alimentos sobre todo en la cena y es porque no hemos tomado prácticamente nada de agua durante el día bien y el 7 de enero cuando pase todo esto el 8 el 9 haga su cita con la doctora Marisela Ramírez y planifique su medicamento su inyección su dieta su plan de vida saludable que no se puede automedicar la gente yo creo que es la más importante hay muchas cosas que combinar para que todo esto funcione doctora muchísimas gracias muchas felicidades y gracias por estar con nosotros y gracias a usted por invitarme la doctora Marisela Ramírez endocrinóloga nos acompañó en el día de hoy le damos las gracias de nuevo y a ustedes por su audiencia de esta semana en síntesis y a ustedes y a ustedes